Hola a todos, bienvenidos a la oración de las 6 de la tarde, hora de Colombia, oración de guerra espiritual que hacemos todos los sábados. Les saluda el Pastor Pedro Carrillo, le estamos dando la bienvenida a todos los fieles que siempre los sábados están conectados para hacer guerra juntamente con nosotros. Hoy es sábado 25 de julio del 2020, estamos generando desde la ciudad de Barranquilla, en el país de Colombia, para los 5 continentes. Queremos saludar a todos los que estaban esperando esta transmisión allí en YouTube y en Facebook. A todos ustedes les bendecimos en el nombre del Señor. Por lo pronto vaya dándole un like ahí a el video, una manito de esa con el dedito arriba del Eclipse para que este video se vaya haciendo viral en todo el mundo. Hoy es un día especial porque vamos a hacer dos cosas hoy. Hoy vamos a aprender a cómo usar los ángeles en la guerra espiritual y además vamos a ser libres de brujerías, de hechicerías que nos hayan hecho. Recuerde que este espacio es para formar guerreros y no solamente le damos la teoría, le damos la doctrina entre semana con los devocionales. Sino que los días sábados entramos en acción, entramos en guerra espiritual y hoy van a ser libres una cantidad de personas. Hoy va a haber mucha liberación. Pásale la voz a sus amigos, a sus allegados, a sus familiares. Pásale la voz para que se conecten con nosotros aquí en YouTube con este video de guerra espiritual. Mucha gente que no podía dormir, gente que tenía dolores de cabeza constantes, dolencias en todo el cuerpo. Los que soñaban con serpientes, soñaban con toros, con perros, con persecuciones. Aquellos que tenían pesadillas, aquellos que por las noches eran abusados, que eran atacados. Pues todos hoy vamos a ser libres de todo eso que nos atacaba. Vamos a ser libres porque hoy vamos a hacer guerra con ángeles. Vamos a utilizar los ángeles y vamos a aprender a usar los ángeles para que usted se vuelva un diestro en la guerra espiritual. De pronto usted se hace alguna pregunta, ¿cómo así que el pastor va a utilizar ángeles para hacer guerra espiritual? Pues yo le voy a dar algunas explicaciones para que usted tenga el conocimiento bíblico del uso de los ángeles. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1 en el verso 13 y 14 para aquellos que anotan Hebreos capítulo 1 versículo 13 dice 13 y 14. Dice pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y hablando de los ángeles, aquí en el verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, el apóstol Pablo está en este capítulo 1, está comparando a Jesús con los ángeles, porque algunos aseguran que Jesús es un ángel. Algunos en su doctrina creen que Jesús era un ángel y Pablo está aquí diciéndoles que Jesús es superior a los ángeles, que es más que un ángel. Que los ángeles a él se le sujetan, que nuestro Dios jamás le dijo a un ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solamente eso se lo dijo a Jesús y no a los ángeles. Entonces el apóstol Pablo en el verso 14 dice que los ángeles son espíritus ministradores, que fueron enviados por Dios como servidores a favor de nosotros, de todos los que han de heredar la salvación, como usted y como yo. Así que los ángeles están a nuestro servicio. Los ángeles son puestos por Dios para ayudarnos. Los ángeles del Señor nos defienden, nos protegen. Recuerde lo que dice David allá en el Salmo 34, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. También David utilizaba los ángeles. Él decía el ángel de Jehová los acose, el ángel de Jehová los persiga. David utilizaba los ángeles. También los ángeles en la antigüedad estaban al servicio del pueblo de Dios. Cuando Josué, allá en el capítulo 5 de Josué, él vio a un varón vestido de ropas de guerra, como un soldado. Y cuando él lo vio con esa espada desenvainada y un hombre alto, de grande estatura, de fuerza. Y Josué dice, ¿ustedes dónde es? ¿Es de los nuestros o es de nuestros enemigos? Y el ángel le responde, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. O sea que ese era Miguel que estaba siempre presto para ayudar y defender a los hijos de Israel. El ángel de Jehová también se le enfrentó a Balán. Cuando Balán venía a hacerle hechicería a los hijos de Israel, ahí estaba el ángel deteniéndolo. El ángel de Jehová también destruyó a los asirios, al ejército asirio, cuando quisieron invadir a Judá. Allá en Segunda de Reyes 19.35. Un solo ángel acabó con un ejército de 35.000 personas. También los ángeles ayudaron a Daniel en muchas ocasiones. Cuando Daniel estaba haciendo ayunos, pidiéndole respuesta al Señor, un ángel venía a traerle respuesta. Y como no pudo romper el cerco que tenía el príncipe de Persia, entonces vino Miguel y le ayudó para deshacer todo eso. Y que él pudiera traerle la respuesta a Daniel. Así que los ángeles, Daniel no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero estaban los ángeles batallando, estaban guerreando para traerle respuesta de lo que él estaba orando. Para que usted vea cómo los ángeles están al servicio nuestro. También Daniel, cuando fue arrojado al pozo de los leones, dice la palabra que los ángeles cerraron la boca de los leones, porque los ángeles siempre están allí prestos para ayudar a los hijos de Dios. Y en el ministerio de Jesús, pastor, ¿será que habían ángeles también? Pues sí, Jesucristo utilizaba los ángeles. Dice que cuando fue apresado, cuando fue entregado por Judas, llegaron los soldados romanos para apresarlo. Y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le dijo unas palabras a Pedro, le dijo, ¿será que yo no puedo pedir doce legiones de ángeles a mi padre? ¿Y tú crees que mi padre no me los mandaría para que me defendieran? Así que guarda esa espada, yo no me he querido defender. Jesús está enseñando e informándonos a nosotros que él, como humano que era, porque él era humano 100% y humano y divino también 100%, pero en esa calidad de humano nos estaba mostrando a nosotros todo lo que él podía hacer como humano para que nosotros también, estando en la calidad de hijos de Dios, pudiésemos entender que nosotros podemos utilizar legiones de ángeles para que nos defienda o para atacar. Así que en la Biblia hay miles de citas bíblicas donde usted va a ver a los ángeles en acción defendiendo a los hijos de Dios. También dice en Daniel capítulo 12, en el versículo 1, dice que Miguel, el arcángel Miguel, es el príncipe del pueblo de Israel. Dice que Miguel está por encima de la nación de Israel cuidando como un príncipe o lo que usted conoce como principado, que son los espíritus que guardan o dominan en una ciudad. Y eso es Miguel para los hijos de Israel. Un ángel que está pendiente para defender, para cuidar y para atacar a todo aquel que quiera hacerle daño a los israelitas. Quería hacerle este preámbulo porque de pronto usted nunca ha escuchado del ministerio de los ángeles. De pronto en su iglesia no hablan de esto, no hablan de guerra espiritual y usted cree que los ángeles no se pueden utilizar para la guerra espiritual. Algunos cuando escuchan mis oraciones y ven que yo pido ángeles, a veces las personas se sienten extrañadas y dicen ¿Cómo así que el pastor pide ángeles y les urtina que hagan esto, hagan esto otro? Bueno, pues yo quería explicarles esto para que usted se les revele y usted pueda entenderlo. Dice allá en 1 Pedro 3.22 que Jesús fue colocado a la diestra del Padre y dice ahí en 1 Pedro 3.22 que a él, a Jesús, están sujetos todos los ángeles, los principados, están sujetos las potestades, todo se sujeta a Jesús, todo el ejército de ángeles, en todos sus niveles de autoridad, todos se le sujetan a Jesús. Y Jesús nos sentó a nosotros juntamente con él en los lugares celestiales para darnos autoridad en su nombre sobre los ángeles. Lógicamente tenemos que tener mucho respeto al momento de utilizar los ángeles. Nosotros no vamos a darle órdenes de manera arrogante porque entendemos el nivel de autoridad y de poder que ellos tienen, pero sin embargo ellos también lo entienden, que están al servicio nuestro. Lo único que le vamos a pedir a usted es que no vaya a adorarlos. Ahí hay un problema, no vaya a adorar a los ángeles porque en el libro de Apocalipsis, Juan quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo no vayas a hacer esto porque yo estoy es para ayudarte, yo he venido es para colaborarte, yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles son consiervo, los ángeles trabajan juntamente con nosotros. Nosotros hacemos parte del ejército de Dios y los ángeles también. Todos somos siervos de Dios que estamos para guerrear en contra de las tinieblas. Tanto los ángeles como nosotros y ellos están para apoyarnos. Así que cuidado, usted va a estar adorando ángeles, aquellos que tengan imágenes de ángeles, ya sea en yeso, ya sea en cuadros, en imágenes de metal, de lo que sea, de madera. Usted tiene que retirar eso de la pared de su casa, de cualquier lugar que usted los tenga. Usted no puede tener imágenes de ángeles en su casa porque nosotros trabajamos con ellos, pero en el mundo espiritual no con imágenes. Nosotros no podemos adorar a los ángeles, mucho menos arrodillarse delante de un ángel. Así sea lo que usted llama el ángel de la guarda o el arcángel Miguel. Cualquiera de esos usted no puede ni rezarle tampoco porque hay unos que le rezan. Que se saben algunas oraciones que tienen que ver con el ángel Miguel. Y se ponen a hacer esas oraciones, tienen estampas, tienen cuadros, tienen imágenes, tienen muchas cosas de ángeles. Usted tiene que retirar todo eso de su casa porque nosotros estamos es para adorar únicamente al Señor y a Él oramos. Y a Él le damos la honra y la gloria solamente a Él. Lo demás no tiene el mismo valor. Así que arrepiéntase de estar adorando por el hecho de que usted tenga una imagen de un ángel. No quiere decir que ese ángel le va a guardar. Olvídese porque en esas imágenes lo que ministran son los demonios. Eso es lo que ministra allí. Ya aclarando estas cosas, entonces nos vamos a disponer a hacer guerra espiritual utilizando a los ángeles para que usted aprenda a usarlos. Usted va a ver la dinámica que nosotros vamos a estar haciendo a medida que crezcamos y avancemos en la oración. Usted va aprendiendo cómo hacer guerra con ángeles, cómo hacer liberaciones y cómo hacerse autoliberaciones con ángeles. Así que vamos a disponernos. Ustedes saben que mientras estemos en la oración, usted tiene que suspender el chat. A mí me gusta que ustedes escriban en el chat. Me gusta leerlos, todo lo que usted coloca allí. Pero en la oración, escribir en el chat, mientras estamos en la oración, esa es una falta de respeto. Eso es ser imprudente. Porque nosotros tenemos que dedicarnos a orar, a hacer la guerra espiritual para que usted sea libre. Una vez nosotros terminemos la oración, yo le voy a dar tiempo para que usted se sacie escribiendo. Usted que le gusta escribir tanto, entonces le voy a dar tiempo para que usted se satisfaga todo lo que usted quiera escribiendo allí. Todo lo que usted quiera escribir. Así que, pero por lo pronto, por favor, deje ese chat quieto, deje de estar escribiendo, porque se va a desconcentrar. Vamos a quitar todo lo que nos distraiga. Vamos a apagar si hay televisores que no tienen nada que ver con esta administración. Están encendidos, apáguelos, radios, los niños que de pronto pueden interferir, o las mascotas que de pronto pueden interferir con la oración que vamos a hacer. Todo eso póngalo bajo custodia mientras terminamos la oración que vamos a hacer. Recuerde que usted tiene que participar conmigo, usted tiene que hacer esta oración conmigo. Pero estas oraciones no es para que usted la haga a nombre de otro. Estas oraciones, el que quiera ser libre tiene que hacerlo él mismo. Son oraciones presenciales. Usted tiene que hacerlas para poder recibir. Hay personas que me dicen, ¿será que yo puedo hacer esta oración para que el hijo mío sea libre? No, usted hace la oración y usted es libre. Su hijo no va a recibir absolutamente nada. Así que, vamos a orar. Levante sus manos, dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Búsquese la bolsita plástica. Usted sabe que cada vez que hacemos liberaciones hay babasa, hay vómitos, hay eructos, hay tos. En fin, hay bostezos. Cada vez que hacemos liberación, los espíritus salen de una manera maravillosa. Levante sus manitos allí y vamos a pedir la presencia de Dios. Ahí en su casa, allí en su oficina, allí en su habitación donde usted está. Hay unos que lo hacen en su carro. Levante sus manos. Claro que si va conduciendo, no vaya a levantar sus brazos. Oríllese primero. Y vamos a adorar al Señor. Señor, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros y para que llene el lugar en donde estamos. Desciende la presencia de Dios. Fluye el Espíritu Santo. Señor, llena esta habitación. Cada rincón sea lleno de tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea rebosando este lugar, sea llenando este lugar, ungiendo este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ahora cubrimos las puertas con la sangre de Cristo. Cubrimos las puertas y las ventanas con la sangre de Cristo para salvaguardar el lugar en donde estamos. Ahora pida una legión de ángeles. Una legión de ángeles. Diga, pido una legión de ángeles. Una legión consta de seis mil ángeles. Escuche bien. Una legión consta de seis mil ángeles. Así que pida una legión de ángeles. Y ahora en el nombre de Jesús, con todo respeto, en el nombre de Jesús, pídale a los ángeles que aten todo espíritu que esté allí en esa habitación donde usted está. Todos los espíritus que hayan en esa habitación, en los rincones, en los escondederos, en cualquier lugar donde estén, que los ángeles busquen, aten y se los lleven fuera de esta habitación, fuera de mi casa, para que no tengamos ninguna clase de oposición o de interferencia por causa de los demonios. Así que limpiamos este lugar. Los ángeles recorren cada rincón. Demonio que encuentren, espíritu que encuentren, sean atándolos y llevándoselos de aquí, de este lugar, fuera de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, ahora nosotros pedimos una legión de ángeles que nos acompañe para guerrear, porque vamos a guerrear, vamos a luchar. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, una legión de ángeles conmigo. Dígalo, vamos, vamos, una legión de ángeles conmigo, ángeles de los escuadrones de Jehová, de esos ángeles que son sumamente fuertes y que son muy armados en todo lo que es guerra espiritual. Ángeles de los escuadrones de Jehová, los pedimos en el nombre del Señor, llegan a este lugar y se unen conmigo para hacer guerra espiritual. Así que ahora comenzamos, comenzamos a guerrear. Mucha gente ha hecho entierros, muchos brujos han hecho entierros, de pronto entierros contra ti, entierros en cementerio. Entierros en casas, en solares, en montes, montañas, entierros que han lanzado a los ríos o que han lanzado a los mares. Todo eso lo vamos a deshacer en el nombre del Señor. Ahora en el nombre de Jesús, ángeles, en los cementerios donde hay entierros a mi nombre. Vamos, dígalo, entierros a mi nombre, ahí en el cementerio, ángeles destruyendo, ángeles quemando. Vamos, utilice los ángeles, vamos, ángeles quemando. Todo, fotos, muñecos que tienen a mi nombre enterrados en el cementerio, en fosas, en bóvedas, en ataúdes. Todo eso es quemado, vamos, los ángeles quemando, los ángeles encendiendo fuego en esas hechicerías. Todo lo que había allí, papeles, lo que había allí, todo eso es quemado. Muñecos, cintas, flores, todo lo que tenían allí en ese entierro, en el cementerio, a nombre mío. Los ángeles lo queman y lo dejan sin poder. Nosotros lo dejamos sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, todo entierro que le hicieron en casas, en solares, en montes, montañas. Vamos, los ángeles quemando esos entierros se queman de abajo hacia arriba. Ahí donde están enterrados se encienden en fuego. Y todo demonio que estaba allí comienza a ser custodiado, atado por los ángeles y siendo llevados al abismo. Y todos esos entierros que nos hicieron en cementerio quedan sin poder. Que nos hicieron en las casas, que nos hicieron en solares, en montañas. Todo eso queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, todo entierro que lanzaron a los ríos. Los ángeles buscan ahí en el río trabajos que hicieron a mi nombre. Que lanzaron allí con fotos, con muñecos, con tierras, con toda clase de elementos. En el nombre de Jesús todo eso es quemado. Las ligaduras se rompen. Las cadenas se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Y ese entierro que lanzaron al río queda sin poder. Entierros que lanzaron al mar quedan sin poder, son quemados. Y todo es dejado sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, altares, altares que tenga el mismo Satanás a mi nombre. Los ángeles destruyendo, legiones de ángeles derribando altares que tiene el mismo Satanás a nombre de nosotros. Vamos, los ángeles lanzando piedras de fuego sobre los altares. Los altares, los ángeles, enciéndanlos en fuego. Quemen todo lo que está en esos altares. Satanás siempre coloca velas negras encendidas. Y él siempre las coloca en candelabros, las velas. Los altares de Satanás se conocen porque las velas no son colocadas bajo la superficie de la mesa. O en la superficie de la mesa, sino que él siempre coloca candelabros y las velas encima del candelabro. Así que todo eso se apaga y los ángeles derriban todo eso. Todo lo que tenga el diablo de mí ahí en esos altares. Muñecos, fotos. Todo eso es quemado. Lo que tengan sapos, animales, órganos. Todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Los ángeles destruyen, los ángeles encienden en fuego todos esos altares que Satanás tenía a mi nombre. Todo decreto que tenía Satanás escrito. Donde estaban escritas maldiciones, pactos, sentencias. Todo eso se quema en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, en esta hora, toda estrella de cinco puntas que el diablo haya colocado en los altares. Para abrir portales en nuestra casa, en nuestra vida. Todo eso se quema. Los ángeles quemando, destruyendo, deshaciendo. Todas las ofrendas que hay ahí en los altares. Todo eso es derribado. Todo eso es desecho. Y esos altares quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora todo altar que tengan los brujos, que tengan los santeros, a mi nombre. Vamos, dígalo. Altares que tienen los brujos, los santeros, los umbandistas que tienen altares allí prendidos a mi nombre. Vamos, los ángeles llegan allí y derriban esos altares que tienen a mi nombre. Las velas son tiradas por el suelo. Las velas se apagan. Los ángeles están pisando los altares. Los ángeles están pisando velas. Y todo lo que está en el altar lo están pisando. Ahora fuego se ha encendido sobre ese altar. Ese altar se enciende en fuego. Los ángeles están quemando, deshaciendo y destruyendo los altares que hicieron a tu nombre. Fotos y muñecos se están quemando. Animales que pusieron a nombre tuyo. Sangre, pimienta, azogue, huesos, tierra. Todo eso se está quemando en excremento, monedas, billetes. Todo lo que pusieron a nombre tuyo, sal, todo eso es quemado. Todo eso los ángeles lo están dejando sin poder. Todo eso queda anulado, queda desautorizado. Ese altar en el nombre de Jesús, todas las imágenes están siendo pisoteadas por los ángeles. Las imágenes de los santos, las imágenes de los demonios, todo eso está siendo pisoteado por los ángeles en el nombre de Cristo Jesús. Eso queda sin poder. Y todos los rezos, todas las oraciones que hicieron los brujos en mi contra, todo eso queda sin poder. Y todo lo que está escrito, maldiciones que escribieron, malos deseos que escribieron, sentencias y decretos que escribieron en mi contra, todo eso se enciende en fuego, todo eso se quema. Y los ángeles vuelven picadillo todos esos papeles con maldiciones escritas. Así que esos altares, esas brujerías, todo eso es desecho. Altares de ruina fueron derribados, altares de destrucción fueron derribados por los ángeles, altares de enfermedad, altares de muerte, altares de amarre fueron destruidos por los ángeles, pisoteados por los ángeles. Solo se ve humo, solo se ve fuego, porque ellos pisotearon, destruyeron y deshicieron todos los altares y todos los entierros que habían a nombre tuyo. Ahora en el nombre de Jesús, todo brujo que se haya levantado contra mí, vamos, dígalo, dígalo. Todo brujo que me haya hecho brujería, ahora en el nombre de Jesús, quedará ciego. Mandamos una palabra de sentencia, sus ojos se cierran y quedará ciego. Así como el apóstol Pablo, cuando se enfrentaba a los brujos, los dejaba ciegos. Así ahora en el nombre de Jesús, todo brujo que se ha levantado contra mí a hacer brujería, personas que pagaron para hacernos brujerías, lanzamos la palabra y quedan ciegos en el nombre de Jesús. Si usted conoce quién es el brujo y usted decide personalmente no hacerle daño, si usted decide que no quede ciego, pues entonces ya es una cuestión suya. Pero los demás, todos aquellos que ya están canso de los brujos, canso de que ellos estén enviando brujería para dañarte, para destruirte, déjelo ciego, lance la palabra, diga quedarás ciego en el nombre de Jesús y solamente verás cuando yo ore por ti. Así como Elías, que dijo, yo verás solamente por mi palabra, le dijo así al rey Acar, los cielos han sido cerrados y solamente por mi palabra se abrirán. Y así también los brujos quedan ciegos, personas que pagaron dinero para hacerme brujería, quedan ciegas en el nombre de Jesús, sus ojos se cierran, sus ojos se llenan de nata y quedan cegados en el nombre de Jesús y solamente los ojos serán abiertos si yo oro por ellos. Es la única forma. Cuando ellas vengan donde mí a pedirme oración, con mucho gusto, le abriremos la vista para que entiendan y respeten al Dios del cielo. Padre, te damos gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús. Te damos alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Ya los altares que tenían a nombre tuyo fueron derribados. Ya usted no tiene altares prendidos a nombre suyo, ya no hay. Todos fueron derribados por los ángeles de ruina, de destrucción, de enfermedad, de muerte, de tormento. Todos fueron derribados. Los ángeles volvieron añicos esos altares. Los entierros que hicieron a tu nombre ya fueron destruidos. Ya no hay entierros vivos a nombre tuyo. Todos fueron desechos por los ángeles en el nombre del Señor. Así que ya quiero que esté tranquilo por esa parte. Ahora vamos, seguimos. Ahora diga conmigo, vamos, usted va a repetir lo que yo vaya diciendo. Diga conmigo, todo demonio, todo espíritu que esté en mi cabeza, pegado en mi cabeza, ahora los ángeles los atan y los desprenden de mi cabeza y se los llevan al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, demonios pegados en la garganta, demonios pegados en los ojos, en los oídos, en la nariz. Vamos, ángeles atando, ángeles encadenando, espíritus en tu garganta. Vamos, usted que tiene ardor, inflamación. Vamos, demonios ahí en la garganta, son atados en la tiroides, son atados, encadenados en los ojos. Los ángeles los encadenan y los desprenden de los oídos. Los desprenden de la nariz, los desprenden de los oídos, los desprenden de la garganta, de la nuca, del cuello. Vamos, los ángeles atando, espíritu que están allí, espíritu que están en el cuero cabelludo, haciendo caer el cabello. Vamos, mande a los ángeles que aten y se los llevan. Salen de tu cuero cabelludo para que el pelo vuelva a crecer con la fuerza con que usted lo tenía. Vamos, del cerebro, todo lo que estaba allí, demonios en el cerebro que estaban produciendo voces, que estaban diciendo voces, ruidos. Vamos, en el nombre de Jesús, ate esos espíritus. Diga, ángeles atando espíritus en mi cerebro, produciendo voces. Los ángeles los atan y ahora desprendanlos y se los llevan al abismo en el nombre de Jesús. Demonios en los oídos que están produciendo ruido, que están produciendo sonidos, silbidos en los oídos. Vamos, dígale a los ángeles, busquen demonios en mis oídos, atenlos y desprendanlos de mis oídos en el nombre de Jesús. Están los ángeles limpiando tu cabeza, en todas las áreas de tu cabeza, están los ángeles sacando. Vamos, alfileres enterrados en mi cabeza. Vamos, los ángeles desprendiendo los alfileres, los dejamos sin poder y los ángeles desprenden alfileres en tu cabeza. En el nombre de Jesús de Nazaret, cuchillos enterrados en tu cabeza, los dejamos sin poder y los ángeles desprenden los cuchillos de tu frente y de las sienes de tu cabeza en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos, ahora todo demonio, todo espíritu que esté en el pecho, que esté en los senos, en el nombre de Jesús, los ángeles atando, espíritus de cáncer que estén ahí en los senos. Vamos, espíritus de paro cardíaco, ahí en el corazón. Vamos, en el nombre de Jesús, los ángeles atando y desprendiendo y se los llevan al abismo. Espíritus que están en los pulmones, espíritus de ahogo, espíritus de asma, espíritus de bronquitis, de neumonía, de tuberculosis. Vamos, en el nombre de Jesús, los ángeles atando y limpiando los pulmones, en el nombre de Jesús, los ángeles en la columna. Están atando espíritus que estén produciendo leucemia, que estén produciendo dolencias. Esos espíritus están siendo atados y se los llevan, desprendan los del cuerpo y se los llevan en el nombre de Jesús. Hay espíritus pegados, estoy viendo bastantes espíritus pegados en los hombros, en el brazo, en la parte que pega la clavícula con el brazo, allí en el hueso rotador, hay espíritus de dolor, en el nombre de Jesús. Están los ángeles desprendiendo espíritus de allí y se los llevan. Espíritus en los brazos, en las manos, son atados por los ángeles y los desprenden y se los llevan al abismo, en el nombre de Jesús. Espíritus espíritus de muertos que estén pegados en la espalda, que estén recostados en la espalda. En el nombre de Jesús los ángeles atan, los ángeles encadenan y desprenden de mi espalda espíritus que están allí pegados. Espíritus en el nombre de Cristo Jesús. Ahora todo espíritu en el vientre, espíritus en el estómago, en el colon, en el hígado, en el páncreas. Personas que el estómago se les crece, personas que se les mueve cosas. Ahí en el vientre es la oportunidad que usted tiene para ser libre. Ángeles ministrando el vientre, espíritus pegados en los órganos. Los ángeles los atan y los desprenden en el nombre de Cristo Jesús y se los llevan, salen del colon. Todo lo que introdujeron por comida, por bebida, brujerías, insectos, plagas, serpientes, todo lo que metieron en el estómago. Los ángeles están atando y se están llevando esos espíritus en el nombre de Jesús. Todos los conjuros que habían en el estómago quedan sin poder. En el nombre de Cristo Jesús, ahora los que estaban pegados en la matriz, los que estaban pegados en los ovarios, pegados en la vejiga, en la próstata, en la vagina, en los órganos genitales de los varones. Vamos, todo lo que estaba allí pegado, todo lazo, toda atadura, toda cosa que incrustaron dentro de la vagina. Todo eso los ángeles atando y los ángeles desprendiendo, arrancando y llevándoselo al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, en la cadera, espíritus allí, en el nervio siático, produciendo dolencia, dolor en la cadera, comienzan los ángeles a atar y a llevarse toda esa clase de espíritus que estaban allí, los desprenden y salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, en las piernas, en los muslos, todo espíritu pegado en los huesos, todo espíritu pegado en los tejidos, son atados y son llevados al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Y todo espíritu en los pies, personas que sienten que se les mueve cosas ahí en los pies, los espíritus son atados, todo espíritu que estaba en los pies es atado, es encadenado y enviado al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Todo el cuerpo ha sido limpio, la sangre, todo lo que esté, todo demonio que esté en la sangre, los ángeles atan y desprenden en el nombre de Jesús. Señor, ahora, todo espíritu que esté en mi casa, todo demonio que esté en mi casa, espíritus de muertos, búsquenlos, los ángeles lo buscan, espíritus de difuntos, son buscados espíritus de brujos, los ángeles buscando, ahora espíritus de brujos en astrales que haya en mi casa, los ángeles con espada le cortan el cordón de plata a los brujos en cuerpo astral, brujos muertos, los ángeles los atan, los encadenan y todos se los llevan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, busquen duendes que roban dinero, duendes que esconden cosas, que esconden las llaves, que esconden el celular, ahora en el nombre de Jesús que se llevan joyas, que esconden las cosas, en el nombre de Jesús, todos esos duendes son atados, en el nombre de Jesús y todos esos dineros que se habían robado, ahora en el nombre de Jesús un ángel lo toma, allí están escondidos, en la misma casa los tienen escondidos, el dinero que a usted se le pierde está allí, ahora un ángel lo saca de allí del escondite y colóquenlo en un lugar visible donde los dueños del dinero lo puedan ver en el nombre de Jesús y esos dineros van a aparecer, ordeno que aparezca, ordeno que los suelten el dinero que se robaron, eso no va a quedar así, de que se lo robaron y ya, porque hay gente que diario a diario le roban, cada vez que pagan la quincena le roban, estos espíritus, estos duendes, espíritus malandros que también roban, los ángeles busquen, aten y llévenselo, en el nombre de Jesús estoy viendo una oruga bastante grande, una oruga es un gusano de esos bastante peludo, grande, blanco, lo estoy viendo está en una cocina, está devorando toda la comida, está devorando en la nevera, es un espíritu de ruina, esa es la oruga, lo que el Señor dice de la oruga, el saltón y el revoltón, y los ángeles toman esa oruga, vamos, ahí en la cocina la atan y se la llevan, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora los ángeles con mangueras de fuego, se han quemado las plagas, las plagas de hormiga, las plagas de arañas, las plagas de lagartijas, de ratones, de comején, vayan quemando todo eso, en el nombre de Jesús, quemen toda plaga en esa casa, cucarachas, todo es quemado, todo eso va a desaparecer, pulgas, garrapatas, hay hogares en donde no hay perros y aparecen garrapatas caminando por la pared, en grandes cantidades, eso es, espíritus de plaga, de enfermedad, en el nombre de Jesús, todo eso es quemado, todo eso es desautorizado, en el nombre de Jesús, y los ángeles queman con manguera todo eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, quemen todo lo que hayan tirado en la puerta con esa manguera, quemen tierra, quemen pimienta, quemen pólvora, sal, todo lo que tiraron en la puerta, sangre, todo eso quemen, los monedas, los ángeles quemando y desautorizando todo eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora los ángeles buscando espíritus de ruina, en la casa, espíritus de contienda, espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, búsquenlo, átenlo, y llévense esos espíritus de mi casa, dígalo, dígalo, llévenselo de mi casa en el nombre de Jesús, mi casa es libre, mi casa es libertada en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, alabado es tu nombre Señor, vamos, espíritus incubus, esos espíritus que molestan sexualmente, espíritus sucubus que están debajo de las camas, que están en los colchones, que están en los rincones de las habitaciones, los ángeles llegan, busquen en la oscuridad, en los escondites, debajo de las camas, y aten y se los van llevando en el nombre de Jesús, llévenselos, llévenselos en el nombre de Cristo Jesús, llévenselos en el nombre de Cristo Jesús, fuera, salen de mi casa en el nombre de Jesús al abismo, los ángeles se los llevan al abismo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora envíe los ángeles a su negocio, si usted no está en su negocio, y su negocio lo tiene en otro lugar, mande una legión de ángeles a su negocio, que sean atando, todo espíritu que esté en el negocio, espíritu de ruina, todo espíritu de estancamiento, de confusión, de contienda, que lo aten, y se los lleven al abismo, y toda brujería que colocaron en la puerta del negocio, o dentro del negocio, con mangueras de fuego, sean quemando todo lo que tiraron, todo lo que hicieron a tu nombre, ahí en el negocio, vamos, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aprendiendo, cómo utilizar ángeles, en guerra espiritual, ok, ahora tome la bolsa, plástica, que usted tenía por allí, tome el recipiente, si usted tiene un recipiente, donde usted, arroja las cosas, pues ahí, téngalo listo, porque ahora usted va, a respirar profundo, vamos, respire profundo, y exhale, no lo haga tan rápido, ni lo haga tan lento, vamos, respire profundo, y exhale, así como yo le voy diciendo, así con esta, con esta, con este intervalo, que le voy diciendo, respire profundo, ahora exhale, respire profundo, y ahora exhale, así, sígalo haciendo, vamos, sígalo haciendo, sígalo haciendo, ahora los espíritus, que hayan quedado, en su cuerpo, se desprenden, vamos, comienzan a salir, por eructo, comienzan a desprenderse, mucha gente, ahora comienza, a eructar, le van a venir, eructos, grandes, eructos seguidos, comienzan, los eructos, a salir, del cuerpo, cada eructo, es un espíritu, que se va desprendiendo, cada eructo, es un espíritu, que se desprende, y sale de su cuerpo, en el nombre de Jesús, también, salen por bostezo, mucha gente bostezando, mucha gente, con sus ojos, llenos de lágrimas, y muchos, también están, vomitando, en esta hora, otros se le viene, babasa, a su boca, bote eso, ahí en la bolsa, que le dije, que buscara, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos, con sus ojos cerrados, respire profundo, y bote, vamos, respire profundo, y bote, nadie está chateando, porque todos estamos ocupados, en guerra espiritual, en el nombre de Jesús, respire profundo, vamos, y bote, vamos, respire profundo, y bote, vamos, siguen saliendo, los espíritus, todos los sábados, tenemos que separar, una hora, para hacer, guerra espiritual, donde aprendemos, y donde somos libres, vamos, respire profundo, yo no he dicho, que suspenda, siga respirando profundo, que están saliendo, y entre más salgan, mucho mejor, usted se va a sentir mejor, usted va a ver, cómo cambia, todo el ambiente, en su vida, y en su casa, vamos, en su negocio, respire profundo, y bote, que están saliendo espíritus, están saliendo demonios, están saliendo hechicerías, en el nombre de Jesús, están desprendiendo, vamos, en el nombre de Cristo, se desprenden, salen, vamos, respiren profundo, que están saliendo, esos eructos, no tengan miedo, que esos eructos, cada eructo, es un demonio, que va saliendo, que hasta cuándo, vamos a seguir sacando, si, si no tenemos prisa, y además, usted quería, que le hiciéramos libre, entonces, cuál es la carrera, quédese quieto ahí, y siga respirando profundo, y deje que sigan saliendo, hay unos, que no están eructando, y que no están vomitando, pero están saliendo, por la respiración, cuando usted bota el aire, ahí van saliendo, en el nombre de Jesús, salen, vamos, fuera, en el nombre de Jesús, si le da mareo, no se preocupe, eso no es nada, del otro mundo, eso hace parte, de la administración, pastor, se me están durmiendo, las manos, se me está durmiendo, la cara, no se preocupe, eso es normal, esos son demonios, que se están desprendiendo, así que respire profundo, y vaya votando, en el nombre de Jesús, pastor, tengo un dolor de cabeza, fuerte, son demonios, que subieron a la cabeza, porque la unción, los atormentó, y salieron, subieron a la cabeza, respire profundo, para que vea usted, como de la cabeza, salen, todos los que están produciendo, el dolor de cabeza, van a salir, por la respiración, vamos, respire profundo, y exhale, vamos, respire profundo, y exhale, y usted verá, como le va bajando, el dolor, el dolor, va a ir bajando, poco a poco, porque todo eso, hace parte, de la administración, pastor, tengo un frío, en todo el cuerpo, vamos, diga conmigo, el ángel, los ángeles del señor, toman todo espíritu, de muerto, que haya en mi cuerpo, lo atan, y se los llevan, al abismo, en el nombre de Jesús, porque, los, el frío, es por causa, de los espíritus, de cementerio, que son fríos, así que, usted manda un ángel, que los ate, y se los llevan, en el nombre de Jesús, no hay misterio, en esto, respire profundo, y vote, vamos, que estamos en liberación, estamos en guerra espiritual, usted, apartó este tiempo, para esto, así que, prepárese a ser libre, y respire profundo, y exhale, en el nombre de Jesús, hay unos que están sudando, todo eso hace parte, de la liberación, hay unos que van a orinar, hay unos que van a defecar, todo eso hace parte, de la liberación, espíritu que estaba en el estómago, hay personas que van a durar, hasta dos días, expulsando por diarrea, hay personas que van, a eructar, terminamos, y van a seguir eructando, todo el día, porque, esto es, liberación, esto es así, porque hay una unción fuerte, que está sobre usted, hay una unción terrible, que está ahí en su casa, haciéndole liberación, tal Espíritu Santo, sobre usted, tal Espíritu Santo, sobre su vida, y está arrancando brujería, usted que estaba sufriendo tanto, con tanta brujería, hoy es el día suyo, vamos respire profundo, que hoy es el día suyo, usted no quería ser libre, pues no respire profundo, y deje de tanta cosa, que para eso fue que usted, prendió, su celular, su televisor, para ver esta administración, para ser libre, así que, bendito sea, el nombre del Señor, respire profundo, gloria a Dios, una cantidad, de liberaciones, miles, y miles, y miles, de liberaciones, estamos viendo aquí, en esta administración, estamos ministrando, en los cinco, continentes, del mundo, está esta, oración, activa, en este momento, está en todos, los cinco continentes, está en Europa, está en Asia, está, en América del Sur, América del Norte, Centroamérica, está en todas partes, esta oración, haciendo liberación, a miles de personas, aleluya, levante sus manos, y dele gracias, ya respire normal, dale gracias al Señor, dile Señor, gracias, Señor, gracias, por esta liberación, que me has hecho, gracias, por esta bendición, que he recibido, quiero decirles, a todos, los que están aquí, conectados, que esta oración, tiene que hacerla, en cinco ocasiones, yo no estoy diciendo, que lo haga una vez, por día, usted lo puede hacer, el día, que usted pueda, y a la hora, que usted pueda, porque uno me dice, pastor, lo hago, uno por día, si usted puede hacerlo, cinco en un solo día, lo puede hacer, pero por su tiempo, usted no puede hacerlo, entonces haga uno, no más, pero pastor, yo puedo hacer dos, haga dos, esto no tiene restricciones, esto es una cuestión, del tiempo suyo, según la facilidad, que usted tenga, usted lo, pero tiene que hacerlo, cinco veces, para sacarle, esas cinco veces, todos los demonios, que usted tenga, y hay personas, que tienen hasta mil demonios, y hay que sacarlos, recuerde, que el gadareno, tenía seis mil, tenía una legión, así que hay personas, que eso van a eructar, 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 y no se van a cansar, de eructar, y cada eructo, es un demonio, que sale, ahora imagínese, si usted los cuenta, eso han salido miles, en el día, de hoy, bien, le damos gracias, al señor, ahora, ya, coja la bolsita, hágale un nudo, y bote eso, a la basura, y, démosle gracias, al señor, todos los que fueron libres, coloquen allí, ahora si puede escribir, en el chat, digan, fui libre, amén, eso es lo que va a decir, no va a escribir, más nada, no va a decir, no va a escribir, ahí, una carta, de 500 líneas, no, solamente, gracias a Dios, porque fui libre, o, fui libre, amén, eso es lo que va a colocar ahí, vamos, mira, mira, mira la cantidad de gente, fui libre, fui libre, fui libre, fui libre, amén, amén, gloria a Dios, eso, y los que no pudieron estar en el chat, en vivo, coloque aquí, en el, en el, en el video, ahí debajo, están los mensajes, también coloque allí, fui libre, gracias a Dios, amén, fui libre, gracias a Dios, gracias a Dios, fui libre, amén, fui libre, amén, 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 coloque allí, y vamos, mire la cantidad de gente, mire la cantidad en el chat, mire el chat, mire la cantidad de gente, que ha sido libre, miles, miles de personas, siendo libres, esto es tremendo, esto es terrible, además de eso, usted ha aprendido, a cómo utilizar, los ángeles, en la guerra, espiritual, gloria sea, al nombre del Señor, multiplique estos videos, mande, mándeselo, mándeselo, a su tío, a su hermano, a su primo, a su amigo, mándeselo, mándele los videos, toda persona que te dice que está enferma, mándele los videos, personas que tiene hechicería, mándele los videos, personas que la economía no le funciona, mándele los videos, enfermos, personas embrujadas, amarradas, mándele los videos, personas con el hogar destruido, es la manera de cómo nosotros podemos evangelizar a las personas, así que, gracias a todos los que han estado aquí conmigo, en esta oración de hoy, suscríbase, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, allí debajo del video, dice suscribirse, usted le da click allí, e inmediatamente queda suscrito, y de aquí en adelante, todos los videos que nosotros coloquemos, le van a salir allí, en su celular, gloria a Dios, dele también un click, donde está el like, donde está la manito, que tiene el dedo hacia arriba, no vaya a colocarlo en el de abajo, porque me daña todo, colóquelo en la manito, que tiene el dedo hacia arriba, denle un click, todos, vamos, denle un click, todos, ya, quiero ver, quiero ver, se está moviendo, eso, ahí se está subiendo el número, dele click, click, vamos, todo el mundo, vamos, dele click, para que esos likes suban, eso hace que el video, sea viral, que el video salga, a todos los que abran YouTube, les va a salir este video, para que las personas hagan, guerra espiritual, y se conviertan al Señor, esta es una manera, de como evangelizar, también le damos gracias, a todos los que ofrendan, a todos los que diezman, todos los que nos ayudan, para nosotros permanecer, en este ministerio, aquí, les dejo, mi WhatsApp, para que ustedes, me escriban, aquellos, que, puedan escribirme, al WhatsApp, me preguntan, Pastor, como puedo ofrendar, así, me escriben al WhatsApp, me mandan un mensaje, y yo les digo, le doy la respuesta, de como usted puede sembrar, en nuestro ministerio, también, en Estados Unidos, usted puede sembrar, a través, de la aplicación, Sile, ahí usted lo ve, eso que está en moradito, con blanco, está el número, el número, del Sile, nuestro, allá, en Estados Unidos, yo vivo, en Barranquilla, y yo no puedo tener Sile, aquí, en Barranquilla, entonces, allá tenemos, un miembro, de nuestro ministerio, un hijo, de nuestro ministerio, que es el hermano, Damaso, allá está, él es el que me administra, la aplicación, y todo lo que usted envía, allá, eso llega, a nuestra cuenta, así que no tenga temor, si de pronto, usted, envía el dinero, y le sale la palabra, has enviado, a Damaso, Damaso, es nuestro, es de aquí, de nuestra, de nuestro ministerio, así que no tenga temor, puede sembrar, con confianza, allí, con la aplicación, Sile, que es fácil, allí, en los Estados Unidos, también, para los que, pueden sembrar, a través de Paypal, ahí está, nuestra clave, que es el correo, con el correo, usted puede, sembrar, con nuestro correo, usted puede sembrar, a nuestro ministerio, allí, usted entra a Paypal, y le va a decir, a quien le va a enviar, y usted coloca ese correo, y eso llega, a nuestra cuenta, así que, le agradecemos, a todos los que siembran, a todos los que bendicen, nuestras vidas, para nosotros, poder estar aquí, guerreando, por ustedes, trabajando, por ustedes, y haciendo, la obra, del Señor, ha sido, muy grato, hoy, yo creo, que usted aprendió, bastante, hoy, cómo utilizar, los ángeles, ustedes, se han vuelto, tremendos, ustedes, saben hacer guerra, de diferentes maneras, de pronto, su pastor, no sabe, de todo lo que usted, está aprendiendo acá, porque de pronto, su pastor, no es guerrero, el hecho, de que el pastor, no sea guerrero, no quiere decir, que el pastor, no sea de Dios, porque no todos, somos guerreros, hay unos pastores, que son, para adorar, que les gusta mucho, la adoración, hay pastores, que son consejeros, de familia, y hay pastores, que son, que les gusta mucho, la obra social, ayudar a los necesitados, hay pastores, que son, misioneros, que les gusta mucho, predicar en otros lugares, otros son evangelistas, en fin, hay muchas clases, de pastores, y yo, soy un pastor, guerrero, entonces usted dice, que mi pastor, no es guerrero, hay por eso, que pasa, no pasa nada, él es un hombre, que es de Dios, si usted tiene que sujetarse allí, usted es guerrero, usted aprenda, y usted es guerrer, pero, eso no quiere decir, que su pastor, no es de Dios, por el hecho, de que él no es guerrero, así que, a respetar a los pastores, amar a sus pastores, a sujetarse a sus pastores, y los guerreros, se reconocen, porque los guerreros, son gente, respetuosa, a sus autoridades, superiores, eso es lo bonito, de este ministerio, de guerra espiritual, porque los guerreros, son respetuosos, respetan a sus líderes, respetan a sus pastores, son personas, que honran, personas que honran, que respetan, a sus autoridades, no son desobedientes, no son groseros, no son irrespetuosos, eso es lo bonito, de esto, de la guerra espiritual, así que, gracias a ustedes, por todo el tiempo, por toda la atención, el próximo, el próximo sábado, vamos a estar enseñando, cómo regresar una brujería, al que te la mandó, eso lo vamos a enseñar, el próximo sábado, y vamos a hacer la oración, para que usted vea, cómo se hace, así que prepárate, para el próximo sábado, porque va a estar bueno eso, cómo se hace, para regresar la brujería, a la gente, que te anda mandando brujería, así que, prepárate para eso, el próximo sábado, gracias, les deseo, una vida llena, de salud, y de bendiciones, Dios les bendiga, la vida llena, y de bendiciones, y de bendiciones, y de bendiciones, de bendiciones, y de bendiciones, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video